Buenas tardes a todos, gracias por venir a este primer evento de la maestría de artículos y procesos virtuales en este semestre, en el cual contamos con Ginés Garrido, de Burgos y Garrido, quien actualmente se desempeña como profesor del curso de nuevas infraestructuras en la maestría y lo hemos invitado, como ya lo hemos hecho el semestre pasado, a profesores que vienen a la maestría a abrir el espacio académico a pregrado para que aprovechen de estos arquitectos, vienen de fuera para complementar la labor de pregrado en función de la arquitectura. Ginés, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, Burgos y Garrido fueron ganadores del concurso para la extensión del Mali, junto con Yama, Urban Design, Angus, Lori y Mariana Leía. Y ellos nos interesa mucho su labor, pues empiezan como todo arquitecto haciendo más obras de arquitectura en el sentido clásico, es decir, edificios, hicieron muchos edificios de vivienda social. Y luego, por una serie de circunstancias que creo les explicará con mayor detenimiento, comienzan a tener la oportunidad de ampliar este campo de intervención al paisaje y el territorio. Entonces, hoy en día, Burgos y Garrido tiene un amplio espectro de intervenciones de distintas escalas y quisiéramos que nos cuenten lo que están haciendo. Lo que nos interesaba particularmente, también le decía Ginés, era el proyecto Madrid-Río, que es un proyecto netamente territorial, son como 40 kilómetros en conjunto de transformación de Madrid y tiene otros muchos proyectos en distintos países. Los dejo entonces con Ginés. Yo estoy encantado de estar aquí, la verdad. He venido ya unas cuantas veces a Lima y me encanta, me encuentro muy a gusto, la verdad. Y en esta universidad me encuentro también muy bien. O sea, estoy encantado y la verdad es que para mí es un honor tener la oportunidad de contar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y un poco lo que pensamos sobre lo que podemos hacer. Como podéis ver, en la pantalla tengo dos presentaciones. Una que pone MAP, que para mí es el acrónimo de maestría en arquitectura y proyectos y procesos proyectuales y otra que está debajo que pone PUC, que es el acrónimo de la Pontificia Universidad Católica y no sé muy bien cuál dar. Por un lado, entiendo que el grupo de profesores tiene interés en que contemos o que cuente este proyecto tan grande y tan complicado que hemos terminado hace unos años, pero yo creo que ya lo he hecho aquí, no sé si en esta misma clase incluso. Entonces me da un poco de, no sé, repetirme, me da un poco de vergüenza. Entonces creo que lo que voy a hacer es contarlo muy deprisa y luego voy a contar una cosa que es extraña para un arquitecto, pero que a mí me parece que tiene interés y que tiene mucho que ver con el título del seminario o del taller o como se quiera llamar que estoy dando, que se llama Nuevas Infraestructuras, en realidad no son nuevas, pero es una pequeña charla sobre el diseño de puentes, que bueno, es una cosa extraña para un arquitecto pero que sin embargo yo creo que es una labor que el arquitecto puede asumir perfectamente si los puentes no son muy grandes, claro, en el que la cuestión estructural no resulta absolutamente determinante para darle la forma a los puentes. Entonces, bueno, pues lo dicho, voy a empezar con este asunto de Madrid-Río para quitármelo encima, digamos, con perdón, que creo que es este. No, es el otro. No, es este, sí. Bueno, la verdad es que hemos tenido mucha suerte con esto del Mali, estamos, en fin, a ver si se pone en marcha y también hemos tenido mucha suerte, yo creo, que probablemente sea lo más difícil, no sé si es más difícil ganar un concurso que tener una buena socia, ¿no? O sea que, y desde luego creo que tenemos la mejor socia posible, ¿no? Mariana, que no está aquí, que me parece que es, vamos, una profesora estupenda y yo estoy encantado de poder dar clase con ella y desde luego sin ella no habría sido posible, o sea, esto no habríamos ganado seguro, ¿no? Bien, voy a pasar deprisa con esto A ver cómo lo cuento Bueno, Madrid tiene un río muy pequeño, ¿no? Ridículo, ridículo que, para que os hagáis una idea, tiene un caudal de un metro cúbico por segundo cualquier río, digamos, peruano, en fin, a lo mejor quizás la costa menos, ¿no? pues debe tener como mil metros cúbicos por segundo de caudal o sea, en fin, nada, absolutamente nada que ver con los, con, digamos, la escala americana es un pequeño riachuelo que nace a 70 kilómetros de la ciudad de Madrid, al norte y que desemboca a 20 kilómetros de la ciudad de Madrid, al norte, al sur o sea, un río muy pequeño Bien, este río tiene una importancia a la hora de construir la topografía de la ciudad y la estructura, digamos, hidráulica, ¿no? o hidrológica de la ciudad y también ha tenido muchísima importancia, obviamente, pues en el modo en el que la ciudad ha crecido y la razón por la cual la ciudad está donde está Bien, en el año 2003, el Ayuntamiento de Madrid decide renovar el primer anillo de circunvalación de tráfico de alta densidad de tráfico, ¿no? Estos, como Madrid, como todas las ciudades del mundo pues tienen un conjunto de anillos de tráfico para evitar, digamos, que el tráfico pesado o el tráfico de, digamos, que cruza que la ciudad entre en la ciudad y, ya digo, en el año 2003, esta autopista, ¿no? que veis aquí, ¿no? en una fotografía y aquí veis el riachuelo del que estoy hablando pues el Ayuntamiento decide renovar completamente esta autopista que había sido construida de una manera más o menos informal a lo largo de 30 años, digamos, creciendo pues detrás, ¿no? como consecuencia de las demandas de tráfico es decir, no hacía falta, pues, un puente más pues añadía un puente si hacía falta un túnel más pues añadía un túnel o un carril es decir, era bastante incoherente y funcionaba muy mal desde el punto de vista del tráfico porque no tenía, digamos, no era fruto digamos, de un proyecto homogéneo desde el punto de vista de la ingeniería del tráfico bien ¿qué pasa? en las márgenes del río donde se había puesto la autopista pues no quedaba sitio para resolver digamos, los nudos hacer las distintas conexiones y el Ayuntamiento decide soterrar esta autopista colocarla bajo tierra también, digamos, con la idea de recuperar bueno, sin saberlo muy bien en realidad con la idea, digamos, así como lejana de recuperar las márgenes del río Madrid es una ciudad con un suelo muy bueno es decir, es muy fácil hacer túneles es decir, es una ciudad hecha para hacer túneles en cierto modo es decir, su geología la hace especialmente buena para ello porque tiene está colocada al sur de unas sierras que están hechas cuya geología es de granito y entonces, digamos que la ciudad está sobre unas arenas de granito muy estables muy secas que drenan muy bien el nivel ferático está muy bajo con lo cual no hay agua y no llueve mucho de modo que es fácil o... bueno, no es fácil es difícil porque hacer túneles es difícil pero digamos que el suelo el terreno la geología el lugar ya indica digamos que esa facilidad para hacer túneles ¿no? el ayuntamiento y el alcalde en ese momento ¿no? Gallardón decide como digo en el 2003 soterrar esta autopista y se ponen en marcha se ponen en marcha para hacer una obra extraordinariamente compleja que pone patas arriba completamente la ciudad que implica no solamente desmontar la autopista por donde pasan aproximadamente 200.000 coches todos los días sino desmontar también y mover todas las instalaciones urbanas que se habían trazado a lo largo de los años debajo de la autopista de una manera también más o menos desordenada más o menos informal y además todo esto se hace sin cortar el tráfico como es lógico es decir los coches tienen que seguir pasando y en el mismo lugar básicamente no exactamente pero casi en el mismo lugar en el que está la autopista debajo de la autopista se hacen esos túneles sin cortar el tráfico y ya digo moviendo todas las instalaciones urbanas que habían sido trazadas de gas de datos de telefonía de distribución de agua de alcantarillado de aguas residuales que se habían colocado se habían instalado en las márgenes del río especialmente debajo de la autopista a lo largo de los años esto lo hace especialmente complejo ¿no? bien yo traigo aquí algunas imágenes del periódico ¿no? porque la obra fue bastante polémica muchos pensaban en su momento no sé si ahora lo siguen pensando que era una obra faraónica carísima que fundamentalmente lo que hacía era propiciar o digamos impulsar o o darle la razón digamos a quienes estaban más bien a favor del tráfico privado en vez de hacer inversiones en la movilidad pública ¿no? en el sistema de transporte público que ocasionó pues muchas inconvenientes en otras obras ¿no? hubo inundaciones se agrietaron algunas casas es decir una obra en una ciudad muy densa Madrid es una ciudad especialmente densa y que por supuesto pues los vecinos soportaron con una paciencia increíble verdaderamente incomprensible o sea yo en algún momento pues cuando cuando ya nosotros empezamos a trabajar pensábamos que iban a matar al alcalde ¿no? porque los vecinos que habían soportado la cercanía de la autopista pues durante cuatro años soportaron unas obras especialmente agresivas ¿no? y bueno pues aquí veis algunas imágenes ¿no? del periódico ¿no? de gente que bueno pues que estaba completamente desorientada que todos los días cambiaban el sentido de circulación de las calles que les cortaban la luz el agua y que por supuesto tenían que soportar un ruido ensordecedor durante las 24 horas del día que estuvieron trabajando los ingenieros construyendo estos túneles ¿no? bien el caso es que aquí se ve ¿no? este es el primer anillo de circunvalación no, no está bien no está bueno ahora lo vemos este es el río esta especie de ría chuelo este es el origen de la ciudad ¿no? es una pequeña colina donde está el origen de la ciudad y aquí vemos la autopista que en realidad es una autopista que tiene una autopista de mucho tráfico pero sin embargo que está construida en una posición muy central es decir este es el palacio real en realidad la autopista pasa a 500 metros del palacio real y como veis esto en realidad tiene 9 kilómetros por 4 kilómetros y medio 5 es decir es un anillo que está es muy pequeño ¿no? es verdad que Madrid es una ciudad muy densa dentro de este anillo viven 1.200.000 personas y el área metropolitana de Madrid tiene 7 millones de habitantes es decir que en realidad es una autopista pues que muchos pensaban que debía de desmontarse y convertirse en un boulevard es decir porque tiene una condición muy 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 urbana es decir que no estaba claro que debiera de soterrarse de mejorarse los nudos etcétera etcétera para mejorar el tránsito muchos pensaban que era una inversión muy cara y muy faraónica consecuencia seguramente es verdad consecuencia pues de las presiones de las grandes empresas constructoras que en España son muy poderosas y digamos que necesitaban pues grandes contratos ¿no? esta es la M40 que es el siguiente anillo ¿no? y luego pues hay la M50 que está por aquí y la M55 como ocurre en muchos lugares y este es el trozo en el que la autopista está construida en las márgenes del río ambas márgenes del río Manzanares que fue la obra que se hizo en el año del 2003 al 2007 también es verdad que como consecuencia de ese diseño informal o mejor dicho de esa ausencia de diseño desde la óptica del tráfico de la autopista pues la autopista pues estaba al borde del colapso y entonces cuando ocurría una circunstancia pues que ocurría con cierta frecuencia pues que volcaba un camión y ese día había llovido o había nevado un poco pues se organizaba un lío extraordinario y aquello se quedaba completamente parado ¿no? Bien por supuesto esa autopista al construirse en las márgenes del río había destruido los vínculos que la ciudad tenía con este pequeño riachuelo ¿no? que aquí lo veis de modo que no se podía casi uno no se podía acercarse uno no se podía recorrer en sentido transversal o sea no se podía cruzar casi y escasamente se podía recorrer también en sentido longitudinal desde luego tampoco nada extraordinario esto ha ocurrido en muchos lugares ¿no? y y se han dado digamos distintas soluciones bien en el año 2003 empiezan estas obras y terminan en el año 2007 que se hacen a toda velocidad y en el año 2007 pues nos encontramos con este lugar no se ven los coches ¿no? no, estaba buscando una entrada pero no la autopista está aquí debajo y la autopista está aquí debajo es decir en el año 2007 aparece digamos emerge un gran vacío de 120 hectáreas o 150 hectáreas incluyendo la parte que está más al sur de un pedazo de ciudad muy muy central en el que en realidad nadie sabía qué es lo que podía verdaderamente ocurrir aquí lo veis yo creo que aquí sí que se ve un ansexo bueno ahí veis una entrada del túnel ¿no? es decir o sea son digamos las cubiertas de estos túneles y aquí veis todos estos cacharros pues son sistemas de extracción de 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 bomberos etcétera etcétera aquí ya la obra está terminada los coches ya circulan en el interior por el interior de los de los túneles y esto es en el año 2007 por supuesto la obra fue pues bueno esto lo he contado muchas veces pero realmente es que es verdad para nosotros que estábamos ya trabajando en el 2005 pues bueno un espectáculo formidable o sea realmente lo que estaba pasando era de un poderío y de una y de una eficacia digamos bestial es verdad que todo esto consumió una gran cantidad de dinero ¿no? pero pero realmente una obra de una complejidad enorme enorme y además muy difícil de comprender porque porque las instalaciones urbanas ¿no? pues digamos que tienen una lógica muy poco geográfica por decirlo de alguna manera es decir que para cambiar un cable de alta tensión que pasa por debajo del río pues hay que hacer obras en una estación de transformación que está a lo mejor a cuatro kilómetros o sea digamos que la ciudad estaba llena de obras ¿no? todas ellas o la mayor parte de ellas relacionadas con estos sistemas de instalaciones que digamos en diferentes lugares obras muy agresivas ¿no? muy grandes muy digamos ingenierilis por decirlo de alguna manera muy poco urbanas ¿no? que permitían pues que efectivamente pues hicieran estos estos túneles en el lugar en el que estaban estas instalaciones aquí hay algunas fotografías de estas obras que nos parecían a nosotros pues es un espectáculo digamos increíble de eficacia durante la obra por supuesto también hubo muchas protestas porque estuvieron que talarse no muchos árboles pero algunos árboles grandes Madrid es una ciudad en la que llueve muy poco los árboles tardan mucho en crecer y por lo tanto pues digamos son muy valiosos y ya digo muchas fue muy 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 polémica esta esta obra ¿no? aquí vemos más fotografías de los desvíos digamos de este caos en el que estuvo la ciudad pues cuatro años y por supuesto pues lo terminaron a tiempo aquí vemos al alcalde muy satisfecho ¿no? orgulloso de sí mismo inaugurando los túneles 15 días antes de las elecciones bueno lo consiguieron en realidad los ingenieros son capaces de cualquier cosa bien en el año 2005 o sea dos años después de que se inician las obras del sotornamiento de los túneles el ayuntamiento convoca un concurso para para resolver bueno pues este lugar ¿no? es decir ¿qué hacer aquí? ¿qué hacer aquí? en este en este sitio que por otro lado parece un bueno parece un campo de batalla ¿no? ya lo veis ¿no? que está lleno de estructuras ¿no? muchas muchas estructuras muchas que son ya digo las ventilaciones las escaleras de emergencia los sistemas de digamos técnicos de los túneles pero también también como decía antes instalaciones que tienen que ver con los desvíos y con las instalaciones urbanas que había sido necesario mover etcétera etcétera bien convoca un concurso en el año 2005 para resolver este para darle solución a este vacío al que nos presentamos y que bueno pues tuvimos la fortuna de ganar el concurso no era muy limpio yo creo no era muy claro porque al concurso se habían invitado estaba hecho en dos fases una fase abierta y anónima y una segunda fase a la que los que habían participado en la primera cinco de ellos eran seleccionados para competir en una segunda fase con una serie de invitados pues que eran todos pues grandes arquitectos estrellas ¿no? pues como Foster o Dominique Perrol o Cazullo Sellima es decir grandes arquitectos con los que en principio nada hacía pensar que fuera fácil bien el caso es que ganamos el concurso además se podían dar tres primeros premios y el ayuntamiento decidió dar un único primer premio a nuestro equipo y yo creo que ganamos porque nosotros entendimos este es un plano del río Manzanares mapa no sé dónde está está aquí y luego haces bueno no se ve bien el río Manzanares desemboca en otro río que a su vez desemboca en el Tajo y que a su vez desemboca en el Atlántico y nosotros entendimos que no era posible resolver este trocito de márgenes del río sin entender lo que ocurre con el río en su escala digamos más importante esta es esta es la ciudad de Madrid que ha crecido fundamentalmente en esta dirección y en esta dirección es decir hacia el noreste y hacia el suroeste pero muy poco o menos digamos también ha crecido bastante hacia acá pero digamos muy poco en el sentido longitudinal del río de modo que se conservan muy bien áreas de estas son las lomas digamos que van subiendo hacia la sierra de Guadarrama que está al norte de la ciudad que es donde nace el río y este plano estaba en los documentos que nosotros entregamos al concurso es decir era digamos el primer asunto es decir nosotros no podemos entender o creíamos que no era posible entender lo que se podía hacer aquí sin verlo a una escala estudiar o conocer el río en una escala mucho mayor en realidad estos son los paisajes que tiene la ciudad de Madrid al norte las sierras que están nevadas seis meses al año siete estos bosques mediterráneos muy bien conservados que son los bosques que vienen desde las sierras hacia Madrid y las lagunas y los lugares más bajos que están al sur que es donde desemboca lagunas que por cierto son artificiales todas ellas porque son lugares donde se ha extraído grava para hacer fundamentalmente hormigón o concreto como dicen ustedes y que ha generado digamos este paisaje digamos como acuático al sur de Madrid de modo que estos son los paisajes que uno se puede encontrar si recorre el río Manzanares pero necesita recorrerlo y necesita entenderlo y nosotros entendimos que lo que estaba pasando en estos lugares era algo que tenía que ver con lo que podía ocurrir encima de la autopista aquí vemos como era este nudo en el año 2003 antes del 2003 que es cuando empezaron las obras de los túneles como era el nudo conforme se estaban haciendo las obras de los túneles y ese es el mismo lugar tal como está ahora mismo en el que ya los coches han desaparecido completamente y también la lógica geométrica de los túneles y de las instalaciones desaparece completamente emergiendo digamos otra realidad que tiene mucho más que ver con el trazado de la historia que con los trazados digamos de la historia en cada lugar o con los trazados urbanos o los tejidos urbanos aquí lo vemos ¿no? en estas imágenes en distintas posiciones estás mirando más bien al sur porque digamos el lugar también es bastante para lo contaré brevemente heterogéneo porque Madrid es una ciudad ya digo muy compacta pero en este lugar muy distinta aquí estamos viendo un recorrido digamos aéreo esta intervención no solamente consistía en realidad la pregunta era muy difícil la pregunta era ¿qué hacemos aquí? nada en realidad el ayuntamiento no tenía muy claro qué era lo que podía ocurrir pero sí que era consciente de que era digamos que había como dos necesidades por un lado coser aquello en sentido longitudinal y coserlo también en sentido transversal como es lógico es decir que antes para pasar de un lado a otro era necesario pasar por encima de los dos carriles o los tres carriles o cuatro que tenía la autopista en cada uno de los dos lados del río elevarse seis metros que es el gálibo que normalmente tienen las autopistas cruzar el río y las dos autopistas para pasar al otro lado es decir una cruzada muy antipático muy difícil y como consecuencia del soterramiento de la M30 pues lógicamente de nuevo se plantea la posibilidad de cruzar el río sencillamente a nivel para lo cual también tuvimos que diseñar algunos puentes algunas instalaciones deportivas también que son fruto de las demandas ciudadanas por otro lado también fruto de digamos como de esta como de este arreglo de la ciudad en realidad el proyecto consistía como en dos cosas por un lado en el proyecto del espacio de estas 150 hectáreas que habían sido que emergían nuevas como consecuencia del soterramiento de la M30 pero también había como un lo que nosotros llamábamos reparar Madrid es decir también las obras fueron muy agresivas como he dicho antes en otros lugares y por supuesto estas obras de infraestructuras ocuparon sitios que antes pues tenían usos pues de espacios públicos o espacios deportivos de modo que algunos espacios deportivos y algunos espacios públicos en otros lugares de los alrededores ¿no? más o menos tuvieron que ser ubicados en el interior digamos de estas 150 hectáreas ¿no? como por ejemplo pues este campo de fútbol que está aquí en medio que originalmente estaba en otro sitio pero ese otro lugar fue ocupado por partes de estas instalaciones bien paso deprisa también yo creo que esto es fundamental al sur del espacio en el que nosotros trabajamos están estas naves que son magníficas que son las naves del antiguo matadero de la ciudad de Madrid que es un espacio grande tiene muchas de estas naves ese matadero había quedado obsoleto ¿no? y sin uso en los años 80 ya se construyó otro matadero de animales en un lugar más alejado de la ciudad y desde los años finales de los años 90 este lugar había sido poco a poco renovado es decir afortunadamente no se molió cosa que es lo que ha ocurrido en muchísimas de estas instalaciones industriales en nuestro país desgraciadamente pero a alguien se le ocurrió que este era un lugar valioso y lo respetó es decir y entonces a partir de desde finales de los años 90 poco a poco se fueron restaurando estas naves de modo que ahora mismo es pues un gran centro ciudadano gran centro cultural con distintos usos una biblioteca en fin que le da una energía extraordinaria al parque es decir que en el que se establece digamos una simbiosis ahora veremos una planta en la que se establece una simbiosis muy muy poderosa entre los usos digamos la apropiación que los vecinos han no la apropiación de la que los vecinos se han hecho de este lugar de este matadero y que alimenta el parque y al revés es decir también el parque se ve alimenta este lugar bien estas son algunas imágenes de estos de este lugar también hubo que restaurar parte del patrimonio industrial hidráulico no muy valioso esto es de los años 50 pero que bueno tiene un aspecto muy madrileño que estaba muy deteriorado entre otras cosas porque no se podía acceder a él porque había sido maltratado por la autopista pero luego además porque fue maltratado inevitablemente para hacer los túneles y también este es el área estas 150 hectáreas esto es matadero este es el recinto este del que he hablado antes este es el río este es el palacio real ahí está digamos este es el corazón de la ciudad es decir el origen de la ciudad el parque del retiro la castellana es decir que ya digo en una posición muy muy central también decía que además de redactar este proyecto de urbanización que es el que se ha construido pues también nos encargaron la redacción de un proyecto de urbano de un plan digamos bueno en este caso se llama plan especial bueno como un plan maestro ¿no? de este área digamos que está dibujada en este plano que tiene unas 800 hectáreas donde viven casi 600.000 habitantes pues claro al desaparecer la M30 de la superficie pues muchas cosas que están aquí cambian completamente y cuando uno borra esa autopista pues muchas cosas entre otras cosas estos barrios que estaban tanto en el interior de la ciudad como en el exterior digamos que sus traseras las traseras de estos barrios eran las que daban al río y en el momento en el que el proyecto se construye pues ocurre lo contrario es decir estos barrios se les da la vuelta en cierto modo y entonces muchos de estos equipamientos aparte de que también el tejido urbano ¿no? estaba muy deteriorado ¿no? porque no se podía cruzar porque había muchas calles que estaban a diferente nivel es decir muchos fácil de imaginar por vosotros estoy seguro ya digo además esta autopista estaba muy mal construida ¿no? es como por ejemplo el zanjón ¿no? que independientemente de que uno pueda pensar que es un error la autopista por sí misma está bueno para empezar está en una zanja cosa que se agradece ¿no? es decir que es más fácil o sea no es fruto de un proyecto homogéneo entonces muchas cosas que pasan aquí pues eran muy agresivas con el tejido urbano entonces bueno pues también tuvimos que hacer un proyecto que tiene un horizonte pues de 5 años de 10 de 15 de 20 en el que poco a poco pues se van a ir haciendo pues determinadas obras por ejemplo ahora se va a demoler el estadio que está aquí y ya sean aquí había unos cuantos vacíos ¿no? grandes que eran vacíos con usos industriales pues que se han ido poco a poco rellenando y que se han ido poco a poco digamos acondicionando conforme a la nueva situación bien aquí veis pues algún ejemplo de esto que pasaba ¿no? pues la autopista pasaba muy cerca de las calles de las casas ¿no? y por otro lado decía que también la autopista la obra fue muy agresiva y por lo tanto era necesario digamos como restaurar lo que había sido necesario demoler o o o alterar como consecuencia de la construcción de los túneles ¿no? y el tercer lugar una cosa que yo creo que yo lo agradezco mucho y que no es fácil cuando uno se pone a ello ¿no? y es que además de diseñar este parque y de diseñar con sus puentes y demás y sus instalaciones deportivas y demás y este plan maestro por decirlo de alguna manera digamos de escala más grande pues nosotros diseñamos también y construimos las veredas de bueno pues casi 200 kilómetros de veredas en las cuadras que estaban en las dos primeras cuadras que estaban a ambos lados de la autopista de modo que también hicimos un ejercicio de un proyecto que normalmente pues es digamos como poco lucido ¿no? que es sencillamente pues diseñar ¿no? veredas ¿no? sardineles paradas de autobús semáforos es decir ordenar todo eso y hacerlo pues lo mejor posible ¿no? estas son imágenes de este lugar ¿no? debajo está la autopista en este caso un puente de autopista que se reutilizó que no se demolió otros puentes construidos también en su momento diseñados por nosotros aquí está debajo la autopista o sea estos árboles están todos debajo de la autopista eso es una cosa que también bueno es lo necesario decir ¿no? claro en realidad no lo he dicho pero es importantísimo claro de las 150 hectáreas sobre las que nosotros trabajamos aproximadamente un tercio o entre un tercio y el 40% de la superficie eran las cubiertas de estas losas o sea las losas digamos que cubren estos túneles y estas instalaciones urbanas de modo que la mayor parte del parque o una parte muy importante del parque y de estos árboles están construidos sobre o sea están montados sobre las losas de los túneles cosa que bueno pues parece un poco paradójico ¿no? porque seguramente se podría pensar que no es el mejor lugar para plantar árboles ¿no? probablemente es el peor lugar para plantar árboles pero pero de luego nosotros estábamos convencidos de que era necesario entender esa escala digamos metropolitana y que los paisajes ¿no? los paisajes imaginarios ¿no? o paisajes o mejor dicho naturales y también digamos los que los madrileños imaginamos como naturales debían de penetrar digamos en la ciudad para que este lugar que estaba digamos deteriorado se convirtiera en un lugar digamos que formara parte de esa estructura del río en una escala mayor bueno y vemos más fotografías de este sitio que las voy a pasar deprisa resumiendo nosotros y yo creo que hay algunas imágenes sobre eso tratábamos el objetivo fundamental era ligar digamos en la en la percepción que tenía que tendrían los ciudadanos cuando estuvieran aquí digamos podemos establecer el vínculo entre los paisajes ¿no? del norte y del sur de la ciudad de Madrid con el interior entonces al norte ¿no? la sierra de Guadarrama que la vemos nevada y al sur aquí estarían estas digamos lagunas y un poquito más al sur pues vemos estos cerros bastante secos que es lo que uno ve en la ciudad de Madrid construir esto encima ¿no? además hay una cuestión social importante el río Madrid bueno pues como todas las ciudades del mundo pues es una ciudad pues en realidad es un mosaico de ciudades ¿no? el río aquí está aquí está el río ¿no? es decir ese ese elemento longitudinal por un lado liga pues la ciudad universitaria que está al norte los barrios digamos de la burguesía de clase media del oeste de Madrid ¿no? con los barrios obreros que están al sur de Madrid con los digamos instalaciones industriales es decir que esa en realidad es como una flecha ¿no? una flecha de espacio público para todos que está ligando también ciudades que en cierto modo estaban segregadas ¿no? es decir los espacios industriales y los barrios obreros del sur con los barrios del norte y en sentido transversal también es decir el tejido informe y desordenado del interior de la ciudad del interior de ese anillo de la M30 de ese primer anillo de circulación con pues el exterior que es bueno pues fruto de esta manera de construir muchísimo más abierta bueno pues consecuencia de las visiones modernas de hace 50 años es decir que el parque que es grande pero no muy grande pero sin embargo tiene muchísima fachada es decir tiene mucho tiene una forma muy alargada y por lo tanto tiene una capacidad muy grande para interaccionar digamos con los tejidos urbanos pues está relacionando el norte con el sur es decir la población más rica o digamos de clase media alta con la población no más empobrecida pero la población digamos de clase baja o las clases proletarias y los tejidos industriales con los tejidos burgueses o la ciudad universitaria con digamos los tejidos ferroviarios y demás y por otro lado en sentido transversal el interior de la ciudad con el exterior de la ciudad ¿no? los tejidos consolidados del interior con los tejidos abiertos del exterior y también bueno esto ya lo conté el otro día para un madrileño este es el paisaje de Madrid ¿no? ese es el paisaje de Madrid es decir el paisaje de Madrid son bueno pues esas imágenes que pinta ¿no? Velázquez ¿no? en esos fondos en los que pinta Velázquez algo en cierto modo idílico ¿no? natural por supuesto que nosotros incorporamos pero también incorporamos la historia de este lugar ¿no? estas son las lavanderas que el sistema de la guandería de la burguesía del interior de la ciudad pues tenía era este es decir un montón de mujeres pues lavaban la ropa en el río Manzanares y la atendían a lo largo de casi dos kilómetros es decir es decir que el proyecto en realidad lo que hace es por un lado utilizar esas referencias que están en las representaciones pictóricas que por otro lado se han trasladado a la imaginación de todos los ciudadanos como lo que es el paisaje propio de Madrid por otro lado la historia de ese lugar en el que pasaron muchas cosas y por supuesto las condiciones técnicas que determinaban en gran medida pues lo que podía construirse encima de la autopista esto es un plano como otros muchos en el que veis un nudo de la autopista tenéis que entender y esto claro que no es hasta que uno no se mete con este tipo de cosas no se ve fácil no se entiende fácilmente que la autopista claro lo fácil es hacer un túnel pero en realidad la autopista no es lo difícil no son los túneles sino los nudos es decir que la autopista necesita que tú puedas en cada uno de estos nudos pues girar hacia el norte hacia el sur entrar al interior al exterior es decir digamos que al final es una especie de digamos como de de malla tridimensional en el que se cruzan pues esto es un estanque de tormentas una instalación de no sé qué ya lo veis esta especie de lío que está todo él en distintas capas encima del cual nosotros estábamos trabajando y por supuesto las exigencias técnicas que tienen estas estas estructuras pues son pues muy grandes es decir pues un bombero tiene que llegar a no sé dónde ese bombero pesa dos mil kilos por metro cuadrado y además tiene que poder cambiar una bomba el que mantiene las bombas de no sé qué o sea todo eso digamos también determina las trazas la topografía y lo que puede ocurrir en superficie de modo que en esa especie de palincepto en el que están pues las trazas históricas de lo que ocurrió allí la autopista propiamente dicha lo que los madrileños consideramos que es lo natural digamos el túnel por supuesto ¿no? pues y por supuesto las circulaciones y los recorridos en la superficie que tenían que ser pues accesibles para todos pues es digamos en esa especie de coctelera ¿no? que uno hace a cycling ¿no? pues pues la forma definitiva del proyecto pues tiene tiene que ver con la suma de todos estos ingredientes haciendo lo posible para que el proyecto pues no no se viera digamos como como si se perdiera en el camino ¿no? por un lado tenía que ligar las lógicas de las geometrías de las autopistas que nada tienen que ver con la ciudad pero también las lógicas de las geometrías digamos del del tejido o de las pendientes accesibles para que cualquiera pueda recorrerlo ¿no? la autopista además en algunos casos está en una cota muy baja en otros casos está en una cota más alta es decir no siempre está en la misma cota porque tienen que claro tiene que sortear pues otros túneles como los túneles del metro lo que sea de modo que en algunos casos pues ocurría esto ¿no? estos estos por expand ¿no? Tecnopor bueno pues Tecnopor que no pesa nada porque el túnel estaba muy bajo entonces claro tú no puedes echar 3-4 metros de tierras encima del túnel porque la tierra pesa pues 2 toneladas por metro cúbico o 2 toneladas y media por metro cúbico de modo que digamos que la cantidad de tierras que es posible colocar encima de las losas del túnel estaban determinadas por la resistencia de esas cubiertas de las cubiertas de los túneles pero por otro lado tenía que había era necesario acordar digamos la topografía de la ciudad con la topografía de los túneles de modo que ocurre como que hay pues un montón de metros cúbicos de Tecnopor o Tecnopor encima de los túneles para generar una topografía que tenga algo que ver con el tejido de la ciudad a veces a veces ocurren estas cosas tan raras como de repente hay como una especie de abumbamiento o sea que hay muchas emergencias extrañas que tienen que ver pues como con lo que ocurre debajo pero siempre nosotros tratábamos de que aquello quedara bueno como si pues imaginábamos que una roca que ha aparecido ahí digamos y que no nadie sabe que en realidad debajo pues hay una salida de emergencia o lo que sea o lugares en los que no es posible hacer casi nada porque el túnel está muy somero es decir está muy cerca de la superficie no es posible casi ni plantar hierba bueno o otros muchos lugares en los que las condiciones digamos de la cimentación de los túneles determinaban lo que ocurría en el interior de los en la superficie en realidad se podría decir que realmente lo que hemos hecho ha sido plantar la máxima cantidad de árboles posibles y donde no hay árboles es porque no es posible porque no hay tierras o sea el estrato de tierras es insuficiente y que esos árboles sean lo más grandes posibles para que en el momento en el que se inaugure el túnel o perdón la superficie el parque todos los ciudadanos piensen que aquello ya está terminado y que no tienen que volver a esperar otros 10 años o 5 años a que aquello tenga digamos el aspecto de algo acabado de modo que por un lado están los coches los túneles ese esto que es esa plantación que nosotros hemos hecho y digamos el tejido de la ciudad que se liga con lo que nosotros habíamos hecho bueno yo creo que tengo más diapositivas pero las voy a pasar deprisa porque yo creo que esto ya solo decir una cosa y es que nosotros hemos estado trabajando en esto desde el 2005 todavía seguimos resolviendo pequeñas cosas tenemos pequeños encargos que están sin terminar o sea básicamente hemos estado 10 años trabajando pero ya digo todavía tenemos algunas cosas y al año que viene todavía se terminarán algunas pequeñas cosas o sea que al final pues vamos a estar trabajando pues 12 o 13 años pues una parte muy importante de nuestra vida profesional y pero lo más difícil lo más difícil sin ningún género de dudas lo más difícil del proyecto ha sido entenderse con todos estos señores ¿no? ¿no? la identificación o sea todos estos con todos estos ¿no? y sus múltiples relaciones es decir con patrimonio general del estado con el patrimonio general de la región de Madrid con el patrimonio de la ciudad de Madrid con el concejal de cada uno de los barrios con los ingenieros de tráfico de cada uno de los barrios con los ingenieros de... en fin un equipo enorme enorme de personas que tú tienes con las que tienes que acordar muchas cosas incluyendo a tu propio equipo ¿no? y hacer bueno pues que todo esto pues ruede ¿no? es como ¿no? como esta cosa de Sísifo ¿no? que está ahí con la bola cuando llega arriba se le vuelve a caer otra vez pues tratando de que cuando llega arriba pues se quede la bola ¿no? más o menos estable es decir sin duda alguna lo más difícil lo más difícil lo más difícil yo creo que porque no estamos bien educados al menos nosotros o yo ¿no? es decir ¿cómo entender al lado saber qué es lo que él quiere cómo lo quiere que a veces es sencillamente pues quiere lo mismo que tú pero lo quiere de diferente manera ¿no? nada más y tienes que entender por qué narices lo quiere de esa manera y no de la otra aunque a ti te resulte más cómodo o más incómodo y cómo hacer que un conjunto muy grande de personas muy grande de personas pues bueno pues sean felices ¿no? sean felices haciendo lo que están haciendo o sea digamos se sientan a gusto trabajen con energía y con entusiasmo y entiendan lo que tú tienes que lo que tú puedes hacer y tú les entiendas a ellos a veces no ocurre así a veces es imposible es decir pues no te puedes entender con determinadas personas porque no o porque no quieren o porque tú no consigues simpatizar con ellos y entonces pero sin duda alguna lo más difícil es el arquitecto digamos como director de orquesta en el que tiene que entender la labor de cada una de las personas que están trabajando en distintos asuntos y ser capaz digamos de bueno pues de establecer los vínculos personales y profesionales y técnicos entre las distintas especies ¿no? de de funcionarios de políticos incluyendo a los políticos también que tienen que también están ahí es decir que también son una subespecie a tener en cuenta que tienen sus propios tiempos que tienen sus propias necesidades y que también uno tiene que entender esto es lo que más esfuerzo nos ha costado o a mí desde luego con muchísima diferencia ¿no? es decir este tipo de cosas ¿no? pues aquí hay una farola una pues esto hay un señor que interviene sobre esto porque te dice cuál es la pendiente máxima por la que puede pasar la máquina segadora hay otro señor que interviene sobre esta farola que la tiene que autorizar y que la tiene que revisar y que tiene que estar seguro de que dentro de 10 años va a poder cambiar su bombilla sin que haya un señor que sea el único suministrador y que la tiene que volver a pintar dentro de 5 años y quiere saber cómo se va a pintar otro que tiene que intervenir sobre o sea muchas personas muchas personas que saben mucho sobre cada una de las cosas ¿no? y que es que también tienen muchísimos prejuicios porque llevan haciendo las cosas de una manera muchos años y que tú pues tienes que ser capaz de entenderlos y de y de hacerte entender el proyecto tuvo una circunstancia yo creo que bastante excepcional en una cosa que yo creo que lo hace en cierto modo irrepetible o yo creo que irrepetible desde luego en España seguro y es que lo normal es que hubiera sido contratado a una gran empresa de ingeniería porque la mayor parte del trabajo era de ingeniería y que esa empresa de ingeniería le hubiera contratado un arquitecto o un conjunto de arquitectos pues el diseño de determinadas cosas esto no fue así o incluso que lo hubiera contratado a un conjunto de distintas ingenierías distintos trabajos que hubieran sido coordinados por un project manager o algo así que luego ese project manager hubiera contratado unos arquitectos como para que desarrollaran ciertas cosas pero no fue así el ayuntamiento nos contrató a nosotros absolutamente todo el trabajo el 100% del trabajo desde desde los asuntos relativos al tráfico a las estructuras o los asuntos jurídicos o los asuntos de participación ciudadana es decir era un gran encargo un gran proyecto un gran contrato por eso cuando he dicho que había que negociar con todos estos es que realmente ellos eran los ingenieros eran nuestras subcontratas es decir que había que manejar un equipo muy grande ¿no? pero y muy incómodo pero nos permitió y yo ya digo que es una cosa que no ocurre nunca nos permitió llegar diseñarlo absolutamente todo es decir las farolas los bordillos las todo los volardos ¿no? todo es decir a pesar de que aquello era una pesadilla porque tenías ahí un montón de ingenieros dándote la lata o mejor dicho dándoles tú la lata a ellos ¿no? pues nos permitió a nosotros llegar muy lejos cómo se recoge la basura dónde se acumula la basura todos los procesos todos los procesos muy complejos muy complejos en un proyecto bueno pues en un trozo de ciudad viva ¿no? que es grande pues pues nos permitió pues diseñarlo todo y esto la verdad es en gran medida el aspecto que tiene el lugar es consecuencia de que el contrato era un único contrato y que nosotros éramos los depositarios de ese contrato y por lo tanto los que teníamos la capacidad hasta cierto punto de tomar las decisiones que habría que tomar que hubiera que tomar bueno voy a pasar más deprisa esto ¿no? porque yo podría estar hablando muchas horas de esto y no yo creo que ya lo he contado es decir bueno ya lo veis ¿no? también hay un asunto metropolitano ¿no? que tiene que ver con los diferentes espacios vacíos que tiene la ciudad en el que faltaba una pieza ¿no? que esa pieza digamos de nuevo digamos o sea no tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal pues articula o construye en realidad un nuevo mapa de la ciudad de Madrid ¿no? en el que en el que lo que es abierto y lo que es verde que tiene mucha relación con la topografía y con la hidrología pues se descubre como un nuevo sistema ¿no? que permite ahora pues establecer muchos otros vínculos ahora se están haciendo otros proyectos que van digamos cosiendo pues esa red de espacios públicos de una manera pues mucho más ordenada y con cierto sentido bueno decía que utilizábamos ¿no? no solo estos paisajes ¿no? que están ¿no? que también ahí están ¿no? del norte del noreste que pinta Velázquez sino también los paisajes que pintan otros como Benjamín Palencia pues al sur ¿no? esos paisajes de esos páramos más o menos secos de colores amarillos y rojizos ¿no? y que están de alguna manera pues en el proyecto hay un asunto también con la historia por supuesto con matadero estas son las naves en las que además ocurre otra cosa que yo creo que tiene interés este es el este es el recinto de matadero como veis es un recinto enorme ahora se está haciendo este este es el matadero y ese edificio triangular de arriba era el el mercado de frutas que también estaba abandonado que ahora también se está restaurando y van a ser oficinas una parte son oficinas del ayuntamiento y otras pues se salen digamos al mercado ¿no? hay una cosa bonita de esto nosotros hicimos el diseño de todo lo que está digamos en la cota cero ¿no? o sea como de la cota menos 5 a la cota más 5 centímetros ¿no? ¿no? menos 5 metros y más 5 centímetros es nuestro ámbito pero luego sin embargo las naves las distintas los distintos proyectos han sido desarrollados por distintos arquitectos es decir cada una de estas naves ha sido desarrollada en un concurso diferente por distintos arquitectos algunos pues que han tenido muchísimo éxito ¿no? como como Surtichaga y y y la cuadra de Salcedo o Langarita y Navarro es decir que también hay un asunto yo creo que bueno también afortunado ¿no? es que Matadero tiene digamos como bueno digamos que su paisaje pertenece al paisaje del conjunto pero al mismo tiempo cada uno de los objetos que hay allí aparte de que son muy bellas estas naves pues ha sido desarrollado por distintos arquitectos y en general con bastante fortuna es decir que la mayor parte de las obras han sido hechas por pues por gente que está muy bien y que y que han tenido y que han acertado ¿no? bueno no yo me siento muy afortunado realmente me siento muy cuando voy allí estoy muy contento porque bueno hay muchas cosas que no me gustan hay muchas cosas que se han deteriorado otras que han cambiado por supuesto pero bueno la vida es así uno no puede controlarlo todo aunque quisiera ¿no? ¿no? pero uno no viviría pero realmente se ha convertido en un lugar que ha tenido un éxito digamos de ciudadanos extraordinarios es decir ahora todo el mundo digamos lo reconoce como una cosa propia y bueno y esto pues yo creo que es como pues no sé es una constelación que un día pues coinciden y ya está y tú pues haces lo que puedes trabajas lo mejor que puedes pero a veces te ocurre y a veces pues yo creo que no ocurre ¿no? el otro día en clase con tus alumnos o vuestros alumnos hablaba de otras cosas es decir ¿cuál es el punto en el que tú tienes que establecer vínculos con las personas que lo van a usar? yo creo que y eso estaba muy muy en nuestra cabeza pero yo creo que yo creo que es fruto del azar creo que uno hace lo que puede y otras veces estos espacios pues tienen éxito otras veces no lo tienen y tú y es muy difícil a lo mejor al cabo de unos años pues acabas dándote cuenta de qué pasó pero en el momento tú estás ahí como ¿no? con la espada ahí ¿no? o dibujando haciendo lo posible porque aquello sobreviva no resulta fácil digamos tener la perspectiva de qué es lo que está pasando de qué es lo que estás haciendo ¿no? o sea porque también ¿no? el proyecto de arquitectura para mí desde luego tiene o sea es verdad que el trabajo se hace dibujando que es una acción digamos como reflexiva pero pero tiene mucho de acción o sea tiene mucho de físico ¿no? como los pintores ¿no? que pintan cuadros grandes que tienen que moverse que tienen una escalera que se manchan o sea que hay un ejercicio físico o sea que yo lo veo casi como como un ejercicio sí por supuesto intelectual pero muy físico en el que no resulta fácil fácil digamos salirse en el que los tiempos no son controlados por ti ¿no? entonces tú eres un poco pues una marioneta también de otros y que en el que resulta muy difícil muy difícil tener la perspectiva suficiente como para poder estar seguro de que lo que estás haciendo es lo que hay que hacer ¿no? bueno el caso es que es un lugar y estas son fotos del sitio ¿no? pues que ha tenido mucho éxito mucho éxito ciudadano y que eso pues es fundamental ¿no? bueno o no sé ¿sigo? bueno entonces voy a ir súper deprisa vale bueno bueno 態 porque por Bueno, no quiero aburriros. Yo creo que voy a ampliar, no sé, voy a poner un límite porque si no voy a... Veinte minutos. Aquí hay bastantes ejemplos, bastantes ejemplos de proyectos de puentes. Algunos están construidos, otros no. Todos son puentes peatonales, todos son puentes pequeños, pequeños para un ingeniero. Es decir, ninguno de ellos tiene una luz superior a los... Bueno, hay unos que tienen luces un poco más grandes, quizá 120 metros, pero lo normal es que tengan luces en torno a los 50 metros, 60 metros. Es decir, nada para un ingeniero, muy poca cosa. O sea, digamos, luces en las cuales es posible elegir el tipo estructural. No es... O sea, no... La construcción del puente no determina la forma porque es posible hacerlo de una manera o de la otra. Importantísimo, por supuesto. Es decir, porque hay puentes en los que el problema tiene que ver con la elección del tipo estructural. Y la elección del tipo estructural le da la forma y muchas otras cosas. En este caso no ocurre así, aunque efectivamente el tipo estructural, es decir, el sistema constructivo, pues tiene algo que ver, pero solo algo que ver. Después, se trata de obras de infraestructura. Normalmente los puentes son diseñados por ingenieros de caminos o ingenieros civiles. Yo creo que en general lo hacen bastante mal. Cuando los puentes no tienen, digamos, esa determinación estructural. Es decir, cuando los puentes son grandes y son muy capaces de saber cuál es el tipo estructural que debe de, digamos, construir el puente. Pero cuando el puente tiene varias opciones, yo creo que no tienen... O muchos de ellos no hay. Hay de todo, claro, pero con mucha frecuencia se encuentra uno que los ingenieros civiles no tienen la educación sobre cómo debe de ser, cómo se relaciona a uno de una manera táctil, o visual, o con el tejido, o con el espacio público. Razón por la cual nosotros hemos tenido bastante, yo creo que éxito, entre comillas, haciendo esto y vamos a seguir haciéndolo. Estos puentes son, esto es el Madrid, encima del Manzanares, donde hemos hecho algunos. Esto es Maribor, una ciudad de Eslovenia, en un río grande, del centro de Europa. Esto es Ljubljana, también en Eslovenia, una ciudad maravillosa, donde también hemos hecho otro puente. Esto es Ginebra, la ampliación de un puente en el lago Alemán. Esto es Múnich, donde también hemos hecho otro puente, otro proyecto. Y esto es Toledo, donde vamos a hacer, hemos hecho el proyecto de unos puentes y vamos a ejecutar este invierno, empezarán las obras de uno de ellos. Esto es Talavera, también en España, en el río Tajo también, donde ya hay algunos puentes. Bueno, esto lo voy a pasar, rápido. Sí, lo voy a pasar. Perdón. Lo voy a pasar porque quiero insistir en este asunto de los puentes. Esto es un proyecto que se va a poner en marcha también próximamente en las márgenes del río Tajo, que tiene también que ver con la... Pero voy a empezar con este puente. Este puente, que es un puente modesto, no es muy grande, no tiene 50 metros de luz. Pero tiene dos cosas. Por un lado, como veis, los puentes no solo sirven para que las personas crucen. Todos los puentes, o casi todos los puentes, sirven para que las infraestructuras crucen. Es decir, yo no conozco casi ningún puente que no tenga ningún tubo o ningún cable asociado a él. Los puentes, las infraestructuras también tienen que cruzar los ríos y también tienen que cruzar las bahías. Y muchas veces estas cosas tienen tanto que ver con la forma del puente como el hecho de cruzar. En este caso es una línea de alta tensión por la que pasa el 25% de la energía eléctrica que consume la ciudad de Madrid. Bueno, una cosa importante. Y luego la segunda cosa, ¿qué tal? De estas cosas que te pasan, ¿no? Te pasan, pues... El puente es de fibra de carbono. Y es el puente que tiene más luz que se ha construido jamás en el mundo de fibra de carbono. Dice, ¿y por qué? Ya podéis imaginaros que yo no le tengo especial aprecio a la fibra de carbono. O sea, en realidad no prefiero la fibra de carbono al acero o al hormigón, ¿no? ¿Por qué de fibra de carbono? Pues porque resulta que hay un contratista especializado en eso que tiene una deuda con el ayuntamiento y entonces alguien se las apaña para decirte, tiene que ser de fibra de carbono y tienes que diseñar un puente de fibra de carbono para que la licitación la gane ese contratista y de ese modo le pagamos lo que le debemos de otra obra. Y dice, claro, ¿tú qué vas a hacer? Pues decir que sí, ¿no? Pero es que estas cosas ocurren, ¿no? Y dice, bueno, yo no voy a mirar, digamos, todo eso, es un asunto que no entra... Pero el caso es que es un puente de fibra de carbono, que es muy divertido. El puente de fibra de carbono tiene algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, pesa poquísimo, pesa poquísimo, pero tiene una desventaja enorme que yo no hubiera pensado jamás y es que arde. O sea, que si tú haces una hoguera debajo del puente se quema y se cae. Bueno. En este caso, este es el río Manzonal, esto es en Madrid, fuera del ámbito de Madrid Río, en otro lugar, ¿no? Pues el puente fundamentalmente es como una bañera, porque se hace, la fibra de carbono se hace en un molde, en este caso se construye un molde ahí como metálico, pero también de plástico, digamos, para poder hacer esto, ¿no? Se hace en... se corta por la mitad en un sentido longitudinal, cosa rarísima, digamos, porque de ese modo el molde se puede hacer, porque esto se puede pegar, es decir, es como una especie de... Sí, es una especie de plástico, digamos, que se suelda con facilidad, en el que, como sabéis, pues hay un conglomerante y unas fibras, que en este caso, pues son de fibra de carbono, por eso es negro, el puente, ¿no? Y luego, pues tiene unos refuerzos, que también están hechos de fibra de carbono, que se añaden con posterioridad para que aquello no se deforme, ¿no? Es muy blando, se deforma mucho, tienes que tener en cuenta cómo se va a colocar, porque la grúa lo coge en determinados lugares y se deforma muchísimo en función de cuál es el movimiento con el que se coloca, ¿no? Y, bueno, pues sencillamente, bueno, y tiene un problema de movimiento, es decir, como pesa muy poco, pues cuando pasan las personas, aquello se mueve un montón. Los ingenieros consideran que hay ciertos límites a las vibraciones, y en este caso, cosa que es bastante contradictoria, es decir, el puente pesa poquísimo, pero sin embargo luego está lastrado con piezas de hormigón, porque pesa demasiado poco. Entonces, se coloca el puente y luego se tiene que colocar un lastre para que el puente, digamos, acepte la flecha para la que está calculado, se deforme, y para que cuando uno hace así, no se mueva, ¿no? Es decir, que se producen, digamos, como estas contradicciones. Estas tienen dos arranques de hormigón, hecho in situ, en el que están insertadas las láminas de fibra de carbono, que son estas, y luego, pues, bueno, pues pasan cosas que son como sorprendentes, por ejemplo, pues, el puente se deforma, a lo mejor, un poco, como en este sentido, y entonces no encajan las cosas, y entonces es necesario colocar, digamos, como algunos elementos para que las cosas, digamos, tengan el aspecto que uno espera que pueda tener. El trabajo consiste fundamentalmente en entender cuál es la relación en la que tú te elevas ligeramente, ¿no? En este puente, pues, tienes que subir un poquito, si es mejor, es verdad que hay un asunto que tiene que ver con la estructura, y el puente, pues, si está ligeramente curvado, es más eficaz desde el punto de vista estructural, pero, ¿cuál es la impresión, digamos, de que tú estás entrando en un lugar diferente? ¿Cuál es la relación que tienes con el pretil? Si es ancho, si es estrecho, si es pequeño, si te puedes asomar, si no te puedes asomar. ¿Cómo son los desembarcos del puente? ¿Qué pasa cuando llegas al lugar al que se supone que tienes que llegar? Y, en realidad, son cuatro cosas, pero, claro, que determinan definitivamente cómo es aquello, ¿no? Pero que tiene muchísimo que ver con el paisaje urbano, con el ser humano, con su escala, y con los vecinos, con las casas que están alrededor, en un trabajo que normalmente es hecho por ingenieros y que también puede ser hecho por arquitectos. Y, bueno, será más o menos bonito, eso yo no lo sé, ya lo veremos dentro de 50 años. Si es que todavía sigue en pie. He dicho 20 minutos y llevo 10. En Maribor, Maribor es una ciudad preciosa, de Eslovenia, ya lo imagináis, como de cuento de hadas, ¿no? Al lado de este puente, que es que llaman el puente viejo, que comunica los dos lados de la ciudad en el río Drava, que es un río grande, que desemboca en el Danubio, pero la ciudad está arriba, digamos. Bueno, se convoca a un concurso internacional para hacer un puente que comunica, en realidad, estas dos plazas que están ahí, en la imagen de la derecha, aquí, este lugar, y este lugar, muy cerca del puente antiguo, del puente viejo, ¿no? Es decir, este. Ese es el puente, pero era necesario, porque tú para cruzar de aquí a aquí tienes que subir un montón, llegar hasta aquí, poder cruzar este, y lo mismo te ocurre en el otro lado. Y, un poquito más abajo, aquí no se ve, se está construyendo, es decir, en las márgenes del río se están construyendo algunas instalaciones universitarias, de modo que es necesario, digamos, poder recorrer el río en sentido longitudinal en ambas lados y poderlo cruzar a nivel. Bueno, pues se convocó a un concurso para la construcción de este puente, que tiene 180 metros de ancho, o sea, es un puente importante, pero que tiene tres soportes, tiene tres vanos, ¿no? Tiene aquí unas pilas, aquí otras, de la misma manera que también los tiene el puente viejo, y lo veis. Digamos, estructuralmente es un puente muy sencillo, porque no tiene mucho lío, digamos. Tiene unas pilas muy profundas, que sí que son complicadas, porque se tienen que hacer desde un barco, porque el río es bastante profundo, y que, en realidad, nosotros pensamos, bueno, es como nos gustaría que pasara lo más desapercibido posible, porque, digamos, el que tiene el máximo protagonismo es el puente antiguo, o viejo, como lo llaman ellos, que tuviera unas pilas que pasaran también lo más desapercibidas posibles, cosa que luego no ha sido posible. Estas pilas son unos tubos de acero inoxidable, que están ligeramente desordenados, pero que funcionan, digamos, para resistir los distintos empujes, pensando, bueno, si tienes unas pilas que están... Primero, es un sitio en el que con frecuencia hay nieblas que están, digamos, pegadas a la lámina de agua, pues pensamos, bueno, lo único que vamos a percibir es como una especie de tronco atravesado, digamos, que casi no tiene apoyos. Luego, no ha sido así, porque resulta que, bueno, hay tráfico marítimo, o sea, perdón, fluvial, y los barcos se chocan con las pilas, y entonces hay que poner unas señales para que no se choquen. Con lo cual, pues eso de que son invisibles, pues no ha podido ocurrir, ¿no? Tienen que ser visibles para que los barcos no se choquen con las pilas. Pero bueno, esto lo averigua uno ya cuando ha terminado, y entonces se reúne con el ingeniero fluvial y le dice, no, tiene usted que colocar aquí una cosa roja que pone luminoso, luego otra que pone verde, tal... No vas a empezar de nuevo, claro. Y en realidad es como una barcaza, ¿no? Envuelta en madera, ¿no? Totalmente. Bueno, que tiene distinta textura y que tiene también distinto tipo de madera, esto es madera de cedro y esto es de hipe, de modo que va a cambiar ligeramente de color, tanto el interior como el exterior, y que sencillamente en esa condición, digamos, como de barcaza, por un lado cuando lo recorres y por otro lado cuando lo ves como un tronco que ha quedado atravesado, pues, digamos, no compite con la estructura metálica poderosa, clara, histórica, que está en la memoria de todos los habitantes de Maribor, que es el puente antiguo. Este puente, espero que se hagan, entregamos el proyecto de ejecución, tienen los permisos que fueron muy laboriosos, porque Maribor es una ciudad muy conservadora y con patrimonio histórico y por lo tanto necesita estos procesos de autorizaciones de los departamentos de patrimonio y espero que se pongan en marcha en plazo de un año o una cosa así. Hicimos otro concurso también en Eslovenia, que es un sitio extraordinario, la verdad, en Ljubljana, para hacer este puente. Este es un concurso que perdimos, ganamos el segundo premio, que por cierto el ganador ha hecho un puente extraordinario, formidable, mucho mejor que el nuestro, creo yo, que además está construido ya y es elegantísimo. O sea que... Bien, nosotros perdimos porque entendimos que el puente no era simétrico, entendimos porque aquí hay una galería, no se ve, ahí está el puente, en un sitio formidable, este es el puente este triple de Plesnik, o sea, sitio bellísimo, aquí lo vemos. Entendimos que era una estructura plegada, que permitía hacerlo para que tuviera muy poco canto, pero nos traicionó esto, es decir, el lugar no es simétrico, esto es el exterior, esto es el interior, entonces para hacer esta cimentación era necesario hacer aquí un destrozo que nos parecía que era imperdonable, digamos, esta galería preciosa, que se asoma al río, y entonces pensamos, bueno, pues en realidad la cimentación la hacemos aquí, y entonces tenemos aquí esta especie de pila inclinada, y bueno, yo creo que nos equivocamos, no lo entendimos bien, el ganador lo resolvió con una elegancia extraordinaria, no ha quedado espléndido, pero bien, el caso es que, bueno, pues en realidad es esto, cómo se construye, cómo se acaba, cómo son las barandillas, cómo son los pavimentos, es decir, cuatro cosas en realidad, y por supuesto, claro, en este caso cómo se monta, porque este es un lugar complicado para montar este puente, porque tienes que llegar con estas estructuras al interior de una ciudad gótica, ¿no?, o medieval, cómo se monta, y ahí lo vemos, ¿no? Bueno, creo que es un puente que está bien, me hubiera gustado ganar, no siempre es posible, ¿no? De todas maneras el ganador era mejor que el nuestro, sin ninguna duda. Este es otro concurso en el que también perdimos, en este caso el ganador, yo creo que hizo un proyecto peor que el nuestro, esto es Ginebra, este es el puente del Mont Blanc, por el que pasan, no sé, 30.000 ciclistas todos los días, o algo así, una barbaridad, y se atropellan entre ellos, y muchos coches, claro, y el puente consistía en hacer un puente peatonal y para ciclistas, inmediatamente al lado, bueno, con frecuente tienes que resolver algunos asuntos de tráfico de una manera más o menos imaginativa, nosotros incorporamos el otro puente para que los circuitos fueran razonables, y era un puente plaza, cuya sección va cambiando, cómo se construye, y digamos cómo se acerca a la lámina de agua del lago alemán, ahí lo vemos, de noche, en Múnich perdimos otro concurso también, para hacer, bueno, Múnich es una ciudad que ha rehabilitado el río, bueno, el río por supuesto estaba canalizado, era un río contaminado, como otros muchos ríos alemanes, y ahora mismo es un río que se ha naturalizado completamente, donde la gente se baña, aquí lo vemos, un sitio increíble que pueda, que pueda verdaderamente volver a ocurrir, y pasa lo mismo, es decir, hay unos puentes, digamos, de tráfico, y esto ocurre con mucha frecuencia, la distancia entre los puentes de tráfico pues es muy grande, por lo tanto, los peatones y los ciclistas pues tienen dificultades para moverse, y en este caso, pues ahí, digamos, aparecía un puente que tiene una forma extraña, porque tiene algunas exigencias sobre la calle, es decir, dónde tiene que llegar, cómo puede llegar, también sobre el gálibo, porque los ciclistas y un camión de bomberos tenía que pasar por debajo, y en este caso, pues, nosotros pensamos que el pretil del puente podía estar hecho de acero inoxidable, digamos, reflectante, que fuera como una especie de invisible, digamos, que reflejara lo que está alrededor, y entonces, pues, digamos, pensamos que esta sería la imagen del puente, aquí vemos la maqueta y las secciones, un puente también relativamente sencillo desde el punto de vista estructural, y también los desembarcos en los que había, pues, unos aseos, unas pequeñas instalaciones urbanas, aquí lo vemos, y el interior estaba pintado de rojo como si fuera una cosa barroca, ¿no? Muy de Baviera. Bueno, y termino. Toledo, este es el centro histórico de Toledo, una ciudad que está a 50 kilómetros al sur de Madrid, una ciudad formidable, ¿no? Esto es una colina que está muy bien conservada, bueno, desgraciadamente el turismo lo ha ido maltratando bastante y cada vez se ha ido, se está haciendo como más, se está convirtiendo más en una pequeña, digamos, centro de atracciones, pero bueno, una ciudad muy bien conservada que está en este lugar de aquí a aquí, entre la colina, digamos, en la que está la ciudad y el río Tajo, pues hay como 100 metros de desnivel. Hace unos años ganamos aquí un concurso del que no voy a contar nada más que, bueno, este es el lugar, el río está, es muy difícil de acceder a él porque hay una diferencia topográfica muy grande y está muy deteriorado, aunque sin embargo, pues ha tenido, pues tiene mucha importancia para la ciudad, por supuesto, y lo veis, lugar en el que la gente se bañaba, donde pues todavía hay ciertas actividades ciudadanas que tienen valor, pero está en general bastante deteriorado. Bueno, esto lo paso deprisa. Aquí hay una historia bonita, ¿no? Este es Humboldt, la historia es de Humboldt, ¿no? Eso no lo... Humboldt, que claro, tan importante es para vosotros. Yo soy de Albacete. Bueno, Humboldt estuvo en Albacete. Albacete se nacía muy pobre y muy pequeña porque este es el recorrido que hizo Humboldt, caminando para coger un barco en La Coruña para ir a América en el primer viaje, bueno, el primer y el único viaje que hizo, ¿no? Es decir, que antes de descubrir todo lo que descubrió en América, descubrió en España una cosa muy bonita y es que España está constituida por dos mesetas y entonces este dibujo, aquí lo vemos, estos son los Pirineos, el Valle del Ebro, las montañas, aquí está Madrid, ¿no? Y hay dos mesetas, una que está al norte y otra que está al sur y luego pues Sierra de Nevada y el Mediterráneo, ¿no? O sea que me parece bonito, ¿no? Esta cosa que liga Lima con Albacete, ¿no? Bueno, aquí hicimos un proyecto grande en el que hemos estado trabajando muchos años que no voy a contar porque no quiero aburriros sobre un territorio importante, casi 40 kilómetros de márgenes de río que se está poniendo en marcha pero voy a contaros básicamente había que hacer tres puentes pero lo que he traído aquí son los puentes este es el río las distintas cosas que pasan allí el proyecto incluye muchas cosas es un proyecto ambicioso grande aquí vemos una maqueta en la que se ven los puentes bien nosotros y ya termino con esto pensábamos una cosa mal pensada hacer unos puentes que estuvieran aquí hay unas represas que están ligadas a unos molinos que hace 100 años producían una pequeña cantidad de energía y hace 200 eran molinos para moler grano pensábamos bueno los puentes tendrían que ser una superficie lo más cerca de la lámina de agua para que bueno este es un entorno histórico valiosísimo aquí ha habido los romanos todo el mundo ha estado allí digamos de allí levantas una piedra y te encuentras con un romano está escondido o sea dificilísimo mover la piedra porque el romano se queja bien o sea un sitio muy 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 conservador en el que por supuesto no he puesto carnaz y todo es muy complicado y nosotros pensábamos bueno pues tenemos que hacer unos puentes que estén encima ligados a esas esas represas que también tienen valor histórico digamos que estuvieran en la cota más baja nos pusimos en manos de un ingeniero que creíamos que estaba bien porque claro esto lo hacemos con ingenieros que con algunos nos hemos llevado estupendamente y con otros ha sido una pesadilla en este caso pues al principio parecía simpático pero pero nos engañó nos engañó ¿por qué? porque nos dijo que era posible y luego nuestro cliente en este caso era la confederación hidrográfica del Tajo es decir las personas que manejan el agua cuando nosotros llegamos allí a las primeras reuniones bueno vale no se queda adelante tal pero luego resulta que todos estos puentes tienen que estar por encima de la lámina de inundación de los 500 años en España la lámina de inundación de los 500 años que en España no va a darse dentro de 500 años sino dentro de 2500 porque cada día llueve menos primero porque todos los ríos están totalmente regulados con lo cual es una cosa que no va a ocurrir nunca pero bueno digamos la ley te obliga a que todas las instalaciones fluviales tengan que resistir tal en fin tener ciertas condiciones de acuerdo a la lámina de los 500 años este lugar es un lugar está muy es un cañón de modo que la lámina de los 500 años coloca la lámina de agua muy arriba respecto de la lámina que tiene ahora de modo que si el puente está muy cercano a la lámina de agua una de dos o cuando llega la inundación de los 500 años el puente está preparado para que se lo lleve el agua y luego no se sabe muy bien cómo lo desmontan es decir se pierde o el puente tiene que resistir el empuje lateral del agua estando sumergido y el empuje lateral de todos los arrastres restos que empuja el agua cuando llega la lámina de los 500 años la de los 200 y todo esto bien y el ingeniero decía que bien que eso se podía hacer y tal vale como la lámina de los 500 años o sea la inundación de los 500 años no va a ocurrir ni en 2500 en todo caso nosotros no vamos a estar aquí ni tampoco los ingenieros que le daban el visto bueno ni 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 estaba igual porque pero qué pasa que salían unas estructuras gordísimas 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 porque para que el puente fuera digamos resistente a los empujes pues claro era muy bajito muy bajito pero como estos bajitos así pero como muy forzudos que los ves así como y claro horrible dándole más vueltas a ver si el puente se podía desmontar tenía unos sistemas para que en fin estuvimos como un año dándole vueltas a ese asunto y no conseguíamos resolverlo en realidad había dos cuestiones una queríamos que el puente fuera lo más bajito posible tuviera la menos impacto posible y además comunicara a nivel las dos las dos los dos las dos márgenes que por supuesto son inundables y no pasa nada bueno pues perdimos un año hasta que cambiamos de ingeniero y entonces el ingeniero dijo bueno y por qué no hacemos una banda atesa una banda atesa es un puente muy raro que muy pocos ingenieros quieren hacer que es este es como una catenaria que trabaja a compresión que es lo raro porque uno pensaría eso está trabajando a tracción es decir un cable tú tiras del otro cable no pues los puentes las bandas tesas trabajan a compresión es decir tiras un cable tiras unas madejas de cables y luego tienes que colocar unas unas dobelas de hormigón o sea esto es el cable estos son los cables primero se tienen estos cables bueno cable entonces la la esto tiene una tapa y se colocan estas estas dobelas de hormigón y luego cuando ya cuando ya están colocados las dobelas de hormigón se meten otros otros cables que son estos entonces esos cables se aprietan y entonces las dobelas empiezan a trabajar la compresión y el cable digamos el proyecto o sea el puente es estable no se mueve no se lo lleva el viento etcétera etcétera pasa que estos cables se estiran estos cables son muy delgados son madejas y se dilatan mucho se les afecta mucho o sea son muy son puentes difíciles de calcular que tienen esta condición es decir el puente este puente tiene 30 centímetros de canto y 150 metros de luz o sea es así y tiene 150 metros de luz o sea nada pero claro fijaros la que hay que armar ahí ¿no? o sea esas cimentaciones pues son muy muy poderosas cosa que complica mucho la ejecución normalmente porque tú tienes que llevar ahí una máquina para hacer unos pilotes especiales y tal el caso es que bueno pues finalmente acertamos digamos porque en realidad lo que había que hacer era colocarse por encima de la lámina de los 500 años armar un pequeño lío y no llegar aquí sino llegar más arriba porque claro la lámina de los 500 años está aquí entonces también el desnivel del propio puente ¿no? porque tiene esa catenaria te permite te obliga a hacerlo es decir y finalmente estos tres puentes de los que se va a ejecutar enseguida uno de ellos pues bueno aquí lo veis ¿no? esta especie de cosa como del no de imagen un poco como del Tíbet ¿no? pero ya digo no es un puente colgante es una banda atesa que tiene esta estructura y que nos costó a nosotros un año entero de tiras y de entender digamos cuál era en este caso cuál era el tipo estructural que permitía hacer que esto pues efectivamente fuera lo más liviano posible y al mismo tiempo pues salvará todas estas dificultades además hay otras dificultades que tienen que ver con que el puente tiene que ser accesible por lo tanto no puede tener pendientes superiores al 5% cosa que no lo hace fácil porque esa catenaria también hubo que encontrar digamos la posición para que no tuviera nunca pendientes superiores al 5% o sea es una especie de pequeño equilibrio entre la posición a la que tienes que colocarte tampoco puede ser muy asimétrico porque entonces no se estira bien ¿no? entonces bueno lo he visto muy bonito muy divertido y que y bueno pues el que nosotros hemos aprendido mucho y que y nada más y termino ya está aplausos 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 aplausos